A mí, yo soy otra persona, estoy de humor ahí, no me... Sí, pero un verano muy loco, ¿eh? Mucho calor, muchos extremos tuve el verano. Muy loco, sí. Vallos, tormentas. Bueno, están pasando en el Londres, por ejemplo, en este momento, es una cosa impresionante. Hace inundaciones, decía que había inundaciones, también hay... 200.000 evacuados, es que ha decorado el támesis. O sea, son fenómenos... Naturales, que uno nunca... No puede... ¿Tiene el control? No. Ya, lo que tendrías que haber hecho, ¿no lo hiciste? Sí. Ahora no sirve de nada, por más que... Sí. Ahora resguardaste nada más. Sí. Sublime, del grupo Exótica, en el Teatro Moline Blu, Rodríguez Peña, 411. ¿Cuándo podemos verla, Marcelo? Porque la verdad que estoy enloquecida por volver. Los viernes y los sábados, de febrero a las 0.30. A partir de marzo, a partir del primero de marzo, solo los sábados a las 0.30. Qué lindo horario, aparte. Sí, porque cenaste... ¿Cenaste tranquilito? Te tomaste el cafecito y te vas a divertir un rato. Hoy estás, por ejemplo. Hoy estamos. Hoy el día de los enamorados están ahí. Hoy estamos, pero con todo, sí. Y ves este caroidoscopio de todo que tiene Sublime. De personajes. ¿Para hacer reservas o en moledreía solamente? Mirá, para hacer reservas habilitamos una línea que es la 2004-8460 y un mail que es exóticasublime.com. O sea, si vos querés reservar o estás afuera. Escuchaste el programa de querer reservar, mandás el mail ahí y le digas reservas. Porque lo ideal siempre, viste, que como está ubicado, si bien ves bien de todos lados. En el teatro se ve bien de todos lados. Porque está escalonado, vamos a decirlo que también para que la gente se... Sí, está escalonado, es cómodo y es un lugar bastante chico, digamos, ¿no? Tiene una capacidad limitada. Entonces, siempre si reservás, las ubicaciones preferenciales se dan a los que reservan. Y el resto va a estar bien ubicado, pero bueno, por ahí un poco más alejado del escenario. Pero más alejado de las plumas. Claro. Ahí está, ese es el punto. Claro. Ahora, ¿cómo...? Viste que la gente quiere estar media acción. Sí, a la parte le gusta a la gente. Y se apiñan. Le gusta, le gusta. Están como apiñados ahí. Ahora quienes intentan, por vos hablaste de un desnudo, la gente va a pensar... Bueno, el desnudo está sumamente cuidado, es excepcional, es una obra de arte. Yo digo, cuando un desnudo es realmente cuidado... Lo que no me interesa a mí tampoco, el cuerpo, porque sí, no. Tiene que estar justificado, en las tres escenas tienen desnudos y está totalmente justificado, porque es así la apuesta. ¿Y la gente qué te dice? Porque ya llevas un mes, ¿no? Y la gente también presionaba mucho durante el año, porque me decían, ¿cómo íbamos a superar Maragú? 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 Y cuando yo hice la noche del piloto, me dicen, ¿pero qué es esto? ¿No tiene nada que ver con la antena? No, le digo, porque esta noche del piloto es un café concert, es otra historia, no es un music hall, entonces nada. Acá no se canta en vivo, no hay bailarines. El café concert es un género dentro del teatro. Y el music hall, que es esto en particular, como sublime o Maragú, sublime lo que me dice la gente es que, bueno, es mucho más coreográfico, tiene mucho más vestuario y tiene la variante de que, bueno, al ser más coreografías hay más cuadros grupales. Y una de las cosas que, bueno, me han dicho varios es que el escenario está quedando chico para la puesta, o sea, como que en determinados cuadros queda la obra como comprimida al escenario que tiene cuatro metros de boca por ocho de profundidad, o sea, es un escenario como irregular. Lo que pasa es que las plumas que tienen ustedes son espectaculares, son espectaculares. Sí, entonces, y más ahora con Galo Martín, ya exótica tenía plumas, y ahora con Galo, que no nos olvidemos que él era el maestro de carnaval de Guayuaychú, o sea, imaginate que hay plumas que miden un metro y medio, ya un metro y medio, imaginate, dos plumas son tres metros, el escenario tiene cuatro, y el cuerpo de una persona tiene alrededor de unos cincuenta, sesenta centímetros, y ahí te ocupó un solo espaldar el escenario. ¡Qué barro, qué barro, qué maravilla! Entonces, bueno, ese es un tema también, ¿no?, que nos ocupa en este momento, porque, bueno, deberíamos, este, por ahí tenerlo en cuenta, porque ya varios colegas tuyos nos lo han dicho. Y bueno, y vamos a, qué sé yo, extender más el escenario, ¿o podemos? No, pero se trabaja también abajo, entonces, este, hay cosas que se pueden hacer abajo. Ah, se pueden hacer abajo, claro. Sí, entonces, este, se cambia un poco la puesta, pero se puede hacer. Bueno, espectacular, ¿no? A mí me encantó lo que proponen, porque aparte, nunca tampoco dejaron de lado cosas muy valiosas, como la voz de Ariel Mayda, cantando. Sí, bueno, cuando cantan, es un Dorma, que es la ópera Turandot de Puccini, la gente se emociona y después con una ovación cerrada, porque... Vibra, vibra. Y sí, porque, bueno, nada, tiene la potencia de un tenor, este, que vive e interpreta ese tema de una manera única. ¿Y cómo se lo ve? ¿Se lo ve? Después, por otro lado, lo ves en Morticia, pero no lo podés creer. No, no, no. Porque como yo se lo propuse, digo, vamos a hacer Rosada y vos vas a hacer Morticia, a ver si vos estás loco. Y que, como Morticia, que vas a bailar la milonga, Morticia que va a bailar con Homero, que es una milonga que dura cuatro minutos y es muy exigida, viste que es muy exigida, y él lo hace al respecto. No, 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 una maravilla lo que hace Mayda en el escenario, oigo, es otro Mayda, yo lo dije, no sé si tuvimos oportunidad de hablar con él, le dije, la verdad que me sorprendiste. Es otro actor, otro artista, yo conocía el tenor, y la gente que lo conoce desde el comienzo, cuando nosotros nos unimos, que bueno, unimos el humor con la lírica, él era, viste, venía de la rigidez de la lírica, y cuando yo le propuse la primera escena de un humor, me dijo, me miró de costado, hizo puchero, y dijo, no sé, y ahora, viste el maquillaje que se hace, eso se lo hace él. Claro, sí, sí, me quedo admirada, porque aparte, tuve oportunidad de cruzarlo en la calle, maquillado, vestido, previo al espectáculo, y me dijo, no me toques que el maquillaje está recién puesto, entonces fue, hola, mon, mon, de costadito, así, como en las mejores épocas francesas, mon, 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 me encanta, me encanta lo que hacen, Marcelo. Y lo loco es que los turistas que vienen, porque vienen, viste, que acá viene mucho chileno, uruguayo, paraguayo, brasileros, se van a fascinarlos, los turistas, que no nos pasaba eso antes, antes venía uno que otro, ahora viene mucho turismo, y el franjero. Es porque ya están llegando al mundo, ya. Sí, y nos dicen eso, en Chile, por ejemplo, que les gustaría que fuera el espectáculo, digo, cosa que hoy no es posible, porque bueno, son sus gastos en producción de los Juegos de Buenos Aires, pero, este, que bueno. Acuérdate, que movida, claro, tenés razón, es una movida importantísima. Sí, no, no se podría llevar eso por ahora ahí, pero digo, que bueno que la gente de afuera se vaya también con esta impresión de teatro que no es tan comercial, digamos, ¿no? Porque eso está bueno, porque es una alternativa. 16.50, se me fue el programa. Bien, bueno. Sublime. Como adhiera entre las manos. Dices así. Es así. Espero que no se nos vaya el amor así. Sublime, del grupo Exótica, en coproducción, no quiero olvidarlo. Con el señor Galo Martins. Talentosísimo diseñador argentino y talentosísimo artista también. Tenemos los viernes y sábados funciones 0.30 horas en el Teatro Moline Blu. Rodríguez Peña, 411, a Pasitos de Avenida Corrientes. Y dijimos que teníamos para reservar un mail. Sí, que es exóticasublime.com o al 2004-8460, que es el teléfono. Que ese dato no lo tenía acá. Exactamente. Más solo correa, vos sabés que la lupa siempre te acompaña. Un gusto, un gusto tenerte. Que nos una el arte y el amor. Siempre, siempre, siempre. Emilia Miranda, ¿tiene que agotar algo antes que cerremos? No pueden dejar de ir a ver Sublime. ¿Por qué? Porque yo se los recomiendo. Así simple, sencillo. Nada más, así nada más. Como la chiqui. Yo te lo recomiendo. Vamos a tener problemas. Alguien del ambiente empezó diciendo que la lupa da suerte. Se fue como reguero de pólvora. Ahora después van a decir que yo no soy la que genera esto. Que quede clarísimo, son ustedes los que generan esto, ¿viste? No, pero el tema de que la lupa da suerte está dicho por los propios artistas que han pasado por el programa. Por eso, por eso, por eso. No, pero después me dicen, no, vos, no, yo no tomo nada. Acá lo traen ustedes, por algo lo traen. Y se expande. Solito. Nadie se encarga de tocar nada. Marcelo Correas, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por habernos invitado y por darnos el espacio para poder difundir lo que hacemos siempre. Gracias. Por favor. Y recordá que tenemos la nota publicada. Mirá vos, porque ya la habíamos publicado, ¿cuándo la publicamos nosotros? Y este... Hace como un... Es fácil, fácil. Sí, yo creo que fue por el 25 de enero. En www.rda365.com.ar Tienes la nota sublime con todas las letras. Sí, sí. Y las fotos también de los chicos que, gracias a Ale Jiménez, las fotos de él, le pertenece a él. En factura es oficial, ¿no? Sí, él es el RRPP. El RRPP de... Y único de sublime y exótica. O sea, no, no hay otro. No. Es solamente él. Cerramos este día viernes. Emilia Miranda, despídase para irnos. Así, necesito. Que terminen muy, muy bien este día viernes. Excelente fin de semana. Y nos encontramos al lunes. Perfecto. Yo quisiera acotar que, bueno, como es esto, lo del amor. Hay muchas clases de amor. Y amo a la gente que ama lo que ama, lo que ama con el corazón. Amo a la gente que ama a la gente. Amo a la gente que ama a los animales. Amo a la gente que ama la música, el arte. Hay muchas formas de amar. Pero también yo amo a esa gente, y con esto vamos a hacer el punto final, que ama a su patria. Como nuestros queridos soldados de Madrid, que entregaron su vida por nuestro país. Y que a veces no son tenidos en cuenta. Porque lo hicieron con amor, realmente. Pueden decir lo que quieran. El que lo hace con vocación, realmente, el que es vocacional en lo que hace, no teme. Entonces, recordemos también a aquellos, nuestros héroes de Malvinas, que entregaron su vida por nuestra patria. Señores, lunes 16.05. Nos encontramos aquí nuevamente, en la lupa y el lápiz. Gracias.